La semana pasada estuvimos junto con la señora vicerectora Nora Bianconi y la subsecretaria académica Celina Martini visitando el Ministerio de Educación. En esta instancia mantuvimos un encuentro con la secretaria de Educación, la profesora Delia Provinciali, y a su vez también con la directora general de Educación Secundaria, la profesora Cecilia Soiza. En ese marco lo que estuvimos dialogando es acerca de acciones que nos permitan potenciar el trabajo en articulación con esta área del Ministerio de Educación particularmente y en lo referido a las escuelas de Educación Secundaria de Gestión Estatal. En ese marco estuvimos dialogando específicamente en relación al programa Sigamos Estudiando, vigente en este momento en nuestra universidad. Recuérdenos, ¿de qué se trata este programa Sigamos Estudiando y cómo se ha estado trabajando? Bien, este programa surge en el marco de una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias en donde se plantean una serie de lineamientos, de acciones, de trabajo. Algunas de ellas ya venían desarrollándose, como lo que tiene que ver con orientación vocacional, lo que es la difusión de oferta académica, y en este último tramo, en lo que hace referencia a la posibilidad de acercar la universidad a los estudiantes de los ciclos orientados de una determinada cantidad de escuelas que se incorporaron en este proyecto. Entonces, en ese marco, dialogar y revisar algunas cuestiones de los convenios que están estableciéndose en este caso con el Ministro de Educación de la provincia. ¿Y quedó pendiente algún otro encuentro? ¿Cómo sigue la agenda de trabajo? Sí, ha quedado un encuentro pendiente en donde se haría justamente la firma de algunos documentos. Estamos al aguardo de que nos confirmen las fechas, entendemos que va a ser bastante próximo el encuentro, donde estarían acercándose aquí justamente a la sede de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la posibilidad también de estar dialogando con directivos de escuelas, de estas escuelas del ciclo orientado de la ciudad y algunas de la región, como también con las respectivas inspectoras de nivel. ¡Gracias!